Hola, buenos días. Bueno, con un poquito de retraso comenzamos hoy la clase del seminario de la locura desde dentro del servicio de psiquiatría y de psicología clínica del Hospital Universitario Río Ortega y en esta ocasión vamos a ocuparnos de estudiar con cierto detalle, vamos a comenzar ya con cierto detalle el caso del doctor Srebar y para comenzar la primera lección va a tratar sobre la familia de este hombre, ¿de acuerdo? Voy a hablaros especialmente de su padre que pasó a la historia por varias razones porque era un médico que adquirió cierta fama pero sobre todo por ser una persona muy estudiada dentro del panorama de los estudios esreberianos en tanto en cuanto en la medida en que algunos autores como a partir de Niederland sobre todo hicieron recaer la locura de este del doctor Srebar verdad en el trato que había recibido de su padre y por tanto nos interesa especialmente ver todo esto para darle la importancia que tiene y juzgar nosotros con los elementos que podamos aportar en este estudio, juzgar qué hay de todo eso o cómo podemos entender esas cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, ese es uno de los aspectos que vamos a ocuparnos hoy especialmente. En primer lugar voy a hablaros de lo que en cierta ocasión en unas jornadas que se celebraron sobre el caso Srebar verdad en una pequeña pueblo de Normandía en Serisilasal hace muchos años yo acababa de presentar la tesis doctoral y fui invitado a dar una conferencia y allí conocí a muchas de las personas, algunas de las personas de las que os hablaré hoy, por ejemplo al doctor Lotán y a otras personas que estudiaba, que ya habían estudiado con mucho detenimiento el caso de este hombre, ¿verdad? Y recuerdo en aquella ocasión que Lotán cuando hablaba de Srebar vio a tanta gente interesada, se habían publicado tantas cosas sobre él que dijo, esto es una verdadera industria Srebar, es decir, una persona, un juez, más o menos muy brillante, sí, pero con una trayectoria profesional que quedó ahí, dentro de una familia burguesa de Leipzig, Alemania, pero tampoco hubiera pasado la historia por nada en especial, salvo porque este hombre con el paso de las, con el encuentro que tuvo Freud con su escrito, con su texto, acabó convirtiéndose en el loco más famoso de la historia de la, del psicoanálisis y de la psicopatología y se ha creado a su alrededor entonces, como decía, una especie de industria de libros, producción, todo, todo el mundo hablando de él, ¿no? Y por eso el primer punto del que quería hablaros es de la industria Srebar. Es un hombre, ¿verdad? Ninguno de nosotros lo hemos conocido, pero sabemos muchas cosas. Tenía pensado mostraros un cuadro de August Richter en el que sale toda la familia, a ver si el próximo día os lo puedo mostrar, salen toda la familia, los padres y los cinco hermanos, el hermano mediano, y él aparece junto a su padre leyendo un libro. Estos niños que aparecen allí han sido también, como digo, junto con sus padres estudiados de arriba abajo, de abajo arriba y por todos los costados, para ver si eso puede aportarnos alguna luz sobre la locura y las raíces y la raigambre de la locura de Paul Srebar, ¿verdad? Bueno, la familia, como os digo, Moritz, el padre, Pauline, la madre, los hermanos Gustav, el hermano mayor, Ana, después Paul, Sidoní y Clara, los cinco hermanos. Muy estudiados también todos ellos. Y también incluso conocemos bastantes cosas de la mujer con la que este hombre después llegó a casarse, Sabine, y una hija adoptiva que fue adoptada en el periodo en el que el doctor Srebar estuvo ingresado en el manicomio real de Sonnestein, que se llamaba Fridoline, con la que hemos podido observarlo en algunas fotografías, haciendo algunos viajes cercanos a donde ellos vivían al final de su vida en tres días. Perfecto. Incluso conocemos a los médicos, a Paul Flexic, a Guido Bevar, en fin, todo alrededor del doctor Srebar comenzó a atraer mucho interés y a despertar la curiosidad de los estudiosos y por tanto tenemos un gran material para poder hablar sobre él con detenimiento y con incluso con ciertos conocimientos. ¿A qué se debe principalmente que hoy, un siglo después de su muerte, sigamos interesándonos por este? Bueno, se debe principalmente a la obra que escribió, de la que hablamos el día pasado, de su título, Denk Burditt Keiten, y se debe sobre todo a que alguien con el genio de Freud se interesó por este libro autobiográfico y escribió un ensayo apasionante sobre él, que se llama Puntuaciones psicoanalíticas sobre un caso de paranoia autobiográficamente descrito. Entonces, el encuentro de una obra memorable, dice Lacan, junto con el talento genial de Freud, han hecho que todos los estudios posteriores de la locura, de la psicosis, tengan como referencia, a veces principio y fin de todas las investigaciones, el caso del doctor Paul Srebar. Si no es principio y fin, sí es al menos una referencia fundamental. Es decir, que dentro del terreno de la psicosis es raro encontrar estudios que no, de una u otra manera, de una manera central o incluso colateral, no lo mencionan. ¿De acuerdo? Tres cosas antes de comenzar a desgranar las cosas que nos interesan para hoy. Hoy digo que se produjo, como dice Lacan, me parece que en el Seminario 3, un encuentro excepcional entre un gran libro y un talento genial, que era Freud. Y Freud, la verdad, es que quedó embelesado con lo que leyó en ese libro. Quedó tan embelesado con lo que contaba este hombre, que contra lo que era habitual en él, la circunspección, la prudencia, etc., etc., en algunas cartas que escribió a Jung e incluso en el propio ensayo sobre Srebar, se mostró, ¿cómo decir?, muy entusiasta, mucho más de lo que era habitual. Y dejó algunas frases, voy a leeros únicamente tres, que son memorables, ¿no? Dice Srebar, le dice a Jung en una carta, dice Srebar plantea el golpe más atrevido contra la psiquiatría. Es decir, que cuando él lee, hay que poner esta frase, que se cita mucho en su contexto, cuando él lee el ensayo, perdón, los sucesos memorables de Srebar, claro, Freud llega a la conclusión de que, y este es el golpe más atrevido, más audaz contra la psiquiatría, esto que voy a deciros, llega a la conclusión de que el delirio no es el signo, no solo es el signo de la enfermedad, sino que es el intento de curación y de reequilibrio que establece el sujeto. Y este sí que es un golpe atrevido. Bueno, esta es una de las fórmulas de las frases memorables que aparecen en Freud, voy a deciros alguna otra. Otra es, dice, al igual que el maravilloso Srebar, al cual, dice Freud, deberían haber nombrado profesor de psiquiatría y director de un centro psiquiátrico. Fijaros, Freud, que diga esto que acabo de leeros. Y la tercera cosa memorable también que aparece, rompiendo un poco la circunspección de Freud, es cuando al final del texto que le dedica, Freud dice, al final ya no sé si lo que yo escribo sobre este hombre es más delirante que lo que este hombre escribe en sus sucesos memorables. Como diciendo, bueno, al final ha quedado, se puede decir así, como embaucado por esa transmisión que el juez, el doctor Srebar, hace de lo que es la propia experiencia de la locura. Y aunque Freud no lo dice, es especialmente interesante en lo que atañe a tres aspectos que son claves en toda la locura de este hombre. Y que están muy bien explicados, especialmente en las memorias. En el libro de los sucesos memorables. Uno es, qué bien explicado está ahí, la relación del sujeto con el lenguaje. Y especialmente del sujeto loco con el lenguaje. Otro es, qué bien dibujado, perfilado, está todo lo que Freud después llamará narcisismo. Esa especie de enrocamiento en uno mismo, a diferencia del autoerotismo, ese engrandecimiento. Y la otra cuestión es la relación de la locura o incluso del sujeto corriente con el goce. Lo que en el texto aparece mencionado de una y mil maneras, con la bienaventuranza, la beatitud, en fin, todos los distintos vertientes del genus, de esa especie de gozo, de lo que está más allá del principio del placer, que es una satisfacción chunga, pero al fin y al cabo satisfactoria. ¿Qué nos enseña, si a Freud le mostró todo este tipo de cosas y otras relacionadas con el narcisismo, el goce, el lenguaje, etcétera? ¿Qué nos enseña o qué nos puede decir actualmente aún que nos interesa? Bueno, yo creo que a mí me interesa y es un poco el énfasis que vamos a poner en la presentación de este caso, principalmente tres aspectos de la psicopatología y dos aspectos de la terapéutica. Son los que yo tengo en la cabeza de cara a seguir un poco la perspectiva de este caso. Por una parte, creo que el caso nos muestra una concepción de la psicosis de la que nosotros hemos ido, por decirlo de alguna manera, forjando, construyendo, inventando, en la que hay tres términos o tres ramales que están perfectamente articulados y que este caso los muestra en toda su amplitud. Por una parte, es el fondo melancólico de toda la psicosis. Veremos que en el fondo del doctor Shreva está la melancolía y que incluso al inicio de su locura está la melancolía. Punto uno. Punto dos, los polos de la psicosis, es decir, cómo un mismo enfermo, un mismo psicótico, un mismo loco, si queréis, cómo pasa por distintos polos dentro de la misma trama, organización o estructura que es la psicosis. La melancolía, la esquizofrenia, la paranoia. Es decir, no son enfermedades distintas, sino es un sujeto que va moviéndose por determinados polos que son los únicos lugares a los que él, por su estructura mental, puede dirigirse. La soledad, el fondo, la tristeza, la devastación melancólica del deseo, la esquizofrenia, la fragmentación, las voces, la falta de exterioridad y después la paranoia más reconstructiva, más, digamos, que pone un orden, se puede decir así, a toda esta especie de fragmentación esquizofrénica y a toda la pena, culpa, depresión melancólica, dándole al sujeto un enemigo y, por tanto, una modalidad de lucha contra el enemigo para poder salir adelante de esa soledad melancólica y esquizofrénica. ¿De acuerdo? Yo creo que esto está muy bien explicado, al menos yo en este libro lo encuentro perfectamente reflejado. Y como os decía, aparte de los aspectos meramente psicopatológicos, hay dos desde el punto de vista terapéutico que son, uno, muy freudiano, el delirio como un intento de restitución, el delirio es el esfuerzo, la creación, el trabajo que hace un sujeto para encontrar un reequilibrio, aunque sea un reequilibrio precario e incluso loco, pero un intento de reequilibrio. Y la segunda cuestión es que este caso muestra muy bien algo que en algunos delirios se ve con claridad y que probablemente, al menos a mí me lo parece, probablemente contiene el elemento esencial por el que algunos delirios tienen una función restitutiva, reequilibrante. ¿Cuál es este elemento? Es el elemento según el cual el sujeto perseguido, es decir, atrapado en la maldad del otro, en un momento determinado empieza a vislumbrar o a recrear la posibilidad de una misión de restitución, perdón, una misión en la cual el sujeto asume la capacidad de hacer algo por el otro. No es tanto que el otro ya me persigue, sino que yo al final acabo haciendo algo por el desorden que constituye esa especie de fatalidad del otro. Como es en este caso, él es un perseguido y al final acaba asumiendo la misión de reconstruir una nueva humanidad, una nueva raza de hombres de espíritu esreveriano que son, digamos, los nuevos pobladores del mundo. Bueno, pasar de ser un perseguido a esa misión grandiosa, a esa redención, o a esa salvación, hay como un cambio de polaridad en la cual me parece a mí que se juega toda la estabilización de este caso. A partir justamente de cuando asume esa misión, empieza a mejorar. Clínicamente, está muy bien explicado en los informes del psiquiatra que lo trataba, del director del asilo, Guido Bebar. Bueno, entonces tenemos estos asuntos, aspectos de índole psicopatológica, el fondo melancólico, los polos de la psicosis y después la unidad de la psicosis. La psicosis no son muchas enfermedades, sino que es un tipo de organización, una estructura con distintos polos, en los que el sujeto se va acomodando como puede y va encontrando mejor acomodo y cuando encuentra acomodo, ahí más o menos tiende a quedarse. Es, por tanto, una estructura unitaria. Bueno, y después los otros que os he dicho más del punto de vista terapéutico, el delirio como estabilización o intento de estabilización y el paso, se puede decir así, de lo que se llamaba el silogismo de Fovil, de la persecución a la grandeza o, para decirlo en nuestros términos, del acoso del otro, ¿verdad?, a asumir una misión de restaurar al otro, que es totalmente distinto. Bueno, vamos ahora ya entonces con quién fue el padre de Paul Schrebar, ¿verdad?, y por qué y cómo se llegó en un momento determinado a vincular de una manera directa la locura de Paul Schrebar con el trato, la educación, la ideología o las cosas estas del padre. ¿De acuerdo? Bueno, eso está, aquí ya tenemos que entrar a considerar algunos autores que lo han estudiado con todo detalle. Antes de pasar a hacer, de presentaros a este médico de Leipzig, Moritz Schrebar, ¿verdad?, quería deciros que voy a hablaros de algunos autores porque lo normal, cuando se hacen estudios y se presentan, se da una conferencia o se escribe un texto, lo normal, lo habitual, lo deseable e incluso lo éticamente correcto es mencionar a los autores que uno lee, ¿verdad? Yo voy a mencionarlos, ¿verdad? Especialmente hay dos de ellos que están en la base, desde el punto de vista historiográfico, que yo he usado y que más he leído. Desde luego el que más es, como os he enseñado el día pasado, el libro de Lotan, Zvi Lotan, que es este, y después he usado también otros muchos, ¿no? Pero otro especialmente de un sociólogo, creo, del norte de Europa, que se llama Hans Israels, que ha escrito sobre el padre, la relación entre el padre y el hijo, entre Moritz Schrebar y Paul Schrebar, ¿verdad? Pero bueno, estos son dos autores que están un poco en la base de alguna documentación aquí. Pero a otros os los citaré a medida que vayamos desglosando. ¿Por qué hago esta mención al inicio? Pues porque cuando uno pone un vídeo en internet, por ejemplo, o lee algún texto, o se encuentra a alguien hablando de un tema que uno conoce o que uno domina, resulta que da la impresión como que a veces hay personas que no citan a nadie, ¿no? Y eso, pones un vídeo en internet, por ejemplo, cualquier cosa sobre Schrebar, un nuevo estudio sobre Schrebar y ves a una persona joven hablando que no le ha dado tiempo a leer tantas cosas como nosotros que somos más viejos, no citan a nadie y cuando uno dice, coño, pues esto lo he escrito yo en tal libro, entonces son como cosas seguidas, ¿no? Y esto es de fulano, esto lo sacó del libro de tal, tal. Entonces, estas cosas, no se trata tanto de que haya que citar a no sé quién o no sé quién, es reconocer el trabajo que algunas personas hacen y que dedican mucho tiempo para estudiar, eso por una parte, pero es un reconocimiento también al saber, es decir, las personas que se dedican a estudiar o investigar normalmente aman, o en cierta medida lo que estudian y por tanto reconocen los méritos de algunas personas que para bien o para mal dijeron nada, ¿no? Entonces, es necesario, como vosotros sois estudiantes, aunque ya sois graduados, licenciados o incluso algunos doctores, sabéis perfectamente que es necesario visitar las fuentes originales en la medida que se puede, pero sobre todo es necesario, digamos, citar a los autores como hizo en la conferencia pasada, por ejemplo, Rafael Huertas, que es una persona que está arriba del todo en el escalafón de la investigación y él habla de lo que, cuando tiene que citar a alguna persona, la cita perfecta. Entonces, no caigáis en esa absurdez de como que lo que uno dice se le ha ocurrido, ¿no? Porque te puedes encontrar con que la persona a la que estás plagiando está escuchándote, como ha pasado más de una ocasión, ¿no? Entonces, que te llamen al orden y diciéndole, eso está en la página 25 y usted se ha saltado un párrafo muy interesante, que se lo voy a leer yo ahora precisamente. Bueno, estas cosas. Bien, vamos entonces a hablar de Paul Srebar, pero desde el punto de vista de la historia de su padre. ¿Quién fue el padre de Srebar, verdad? Bueno, lo vamos a llamar, tenía como todas las personas de esta época muchos nombres, pero lo vamos a llamar, como se le llamaba coloquial en la familia, Moritz Srebar, ¿verdad? Que ha adquirido, como os decía, un predicamento muy importante en los estudios esreberianos porque Freud ya le dio importancia y a partir de Freud hubo un autor especialmente que se llama William Niederland, tiene un apellido alemán, pero vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Y Niederland sacó unas conclusiones, puso el acento, el énfasis en la relación entre padre e hijo y desbrozó, a su manera de ver, algunos elementos de la biografía del padre que creyó que eran altamente psicotizantes para el hijo. Entonces, a partir de ahí aparece toda una literatura amplísima dedicada a estudiar al padre como personaje y como, digamos, objeto psicopatológico, empiezan a leerse algunas de sus obras y dicen, oye, este tío era un tirano, un hombre cruel, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué hay de todo esto, por lo menos para que conozcáis la literatura y hasta qué punto todo eso tiene algún fundamento o no tiene ningún. ¿De acuerdo? Paul Schrebert vino al mundo en Leipzig el 25 de julio de 1842. Bueno, y nació en el seno de una familia acomodada, burguesa, ¿verdad? No ricos, pero sí una familia acomodada donde su padre era médico, su abuelo era abogado, el otro abuelo era el rector de la universidad, en fin, era gente más bien del mundo de las profesiones liberales o de la investigación del mundo académico, ¿de acuerdo? En aquella época Leipzig no es la ciudad actual, ¿no? Tenía unos 50.000 habitantes y era una de las ciudades importantes del reino de Sajón. Los padres de Paul se llaman Moritz y Pauline, que se habían casado unos años en 1838 y vivían en la ciudad de Leipzig, donde habían vivido todas sus familias, en la Zeitzerstrasse. Era una vivienda, luego os contaré un poco, porque llegó a convertirse en la casa donde vivía la familia, los cinco hijos, los padres y una cuñada, una hermana de la mujer, de Pauline, y había también ingresados algunos pacientes jóvenes, ¿verdad?, que eran tratados por el padre. Era una especie como de clínica, un apartado de clínica y un apartado, digamos, de casa familia. Muy bien, media docena de jóvenes pacientes que eran internos de la clínica, que era una clínica de rehabilitación y de ortopedia. Bueno, Daniel Gottlieb, otros dicen Gottlieb, Moritz Schreber, ¿verdad?, era el padre de familias, el padre de familias. Era médico de profesión, como digo, y se había especializado en ortopedia y en rehabilitación de las enfermedades de la columna vértebra, principalmente. Bueno, pero su trabajo trascendía, o iba más allá de la dedicación médica con este tipo de pacientes, y la obra principal del doctor Moritz Schreber está dedicada a, tiene, digamos, un interés por la educación de la juventud alemana. ¿Por qué? Bueno, pues porque él veía muchos defectos posturales, no sé cuántas cosas, y de ahí empezó a sacar una serie de conclusiones a través de la práctica de la gimnasia que creía poder extrapolar a una especie de educación que seguía, luego lo veremos, la máxima mente sana en cuerpo sano. Luego os lo explicaré con más detalle. Porque de esto, algunos autores coligen, relacionan, articulan, o incluso consideran determinantes estas cuestiones de las que os hablaré hoy, con lo que es el delirio e incluso los milagros divinos que sufría el doctor Paul Schreber. ¿De acuerdo? Bueno, tenía entonces esta vocación de educativa, pedagógica, por la cual escribió números ópticos. Esta conjunción de la medicina rehabilitadora, las prácticas ortopédicas y la singular filosofía educativa, a todo ello se añade un suceso muy traumático, por otra parte, en la existencia, en la vida de este hombre, que fue simplemente que en el gimnasio que tenía en la clínica le cayó una pesada escalera metálica, le golpeó en la cabeza y a partir de ahí la vida de este hombre cambió completamente. Eso sucedió diez años antes, luego lo veremos, de que muriera y este hombre se retiró, cesó en todo tipo de actividades, empezó a tener unos dolores de cabeza terribles, etc. Entonces, a partir de ahí, se sacan algunas conclusiones de si era un enfermo mental, un deprimido, un chiflado, etc. Bueno, para adelantaros un poquito algunas de las líneas argumentales con respecto a este hombre, voy a leeros un párrafo de Hans Schraels, dice, la literatura, es un párrafo muy elegante, la literatura sobre Moritz Schreiber corresponde a dos corrientes distintas. El género agiográfico del primer periodo, más o menos relacionado directamente con la tradición asociativa de los jardines, los Schreiber-Kerten, los jardines Schreiber, luego os hablaré de eso, y los escritos de los psiquiatras contemporáneos, en los que las ideas de Moritz Schreiber sobre el arte y la forma de educar a los niños se engloban dentro del método represivo. Es decir que Israels lo que dice es que durante un periodo largo la obra de este hombre, de Moritz Schreiber, era bien vista e incluso elevada a los altares, pero llegó un momento, llegó un momento a partir de los estudios de Niederland, donde la obra de este hombre comenzó a ser mal vista y comenzó a ser entendida como una tiranía, un abuso, una coacción, una coerción, e incluso el inicio de la ideología nacional socialista, como sugiere Elias Canetti en el texto, que ya veremos. Perfecto. Bueno, Moritz Schreiber, bueno, era un hombre de Leipzig, hijo de un abogado modesto, uno de los grandes, estudió medicina, con beca, y allí obtuvo también el título de doctor con una tesis sobre un remedio antiinflamatorio para la bronquitis, ¿no? Ya con respecto a... suelen enfatizar los autores más recientes que este hombre tenía un aspecto físico, ¿verdad? por el que parecía un poco acomplejado. Yo no he visto algún retrato, algunas fotos, pero no... Dicen que era de pequeña estatura, enfermizo y enjuto, ¿no? Y que probablemente por eso mismo se volcó tanto en algo inusual en aquella época que era la práctica de la gimnasia. En aquella época no hacía gimnasia, mi Dios. Si leéis el libro de... de Stefan Zweig, El mundo de ayer, veréis que una de las cosas que llaman la atención dice, yo jamás vi a mi padre sudar. Es decir, que si él bajaba las escaleras, las bajaba tan tranquilo. Si iba a trabajar y llegaba tarde, iba tan tranquilo. Es decir, que en ese mundo de esa parsimonia, ¿verdad? Que se practicara la gimnasia era algo muy innovador. Y este hombre entendió que la práctica de la gimnasia no se sabe si por cuestiones personales de muscularse un poco o que estaba más acomplejado físicamente por la razón que sea, comenzó a introducirla también como algo terapéutico y de uso, digamos, recomendable a la juventud y a sus pacientes, por supuesto. Bueno, una vez que terminó su carrera, se tituló como médico, se doctoró en medicina, estuvo unos años de médico privado de un aristócrata ruso, Stakovich, y viajó naturalmente acompañándolo porque la gente rica de entonces viajaba por toda Europa y viajó por distintos lugares, Viena, Praga, Berlín, donde él al mismo tiempo adquiría formación médica y por otros países y por algunas ciudades y otros países como Bélgica, Inglaterra, Francia, etcétera. Es decir, que durante una época estuvo viajando, haciéndose cargo como médico de este aristócrata ruso. De vuelta a su ciudad natal, a Leipzig, comenzó su práctica médica, primero como médico general y después fue girando hacia la práctica de la medicina rehabilitadora y ortopédica. Eso por una parte. Por otra parte también comenzó a escribir porque esa fue algo que hizo durante toda su vida, especialmente en la parte de su vida en los últimos diez años cuando se retiró prácticamente de todas las actividades y de la vida familiar y se dedicó a escribir la mayoría de los libros que conocemos hoy. Y también fue profesor, no profesor como dicen los alemanes, profesor, titular o catedrático, sino era una especie de asociado o de ayudante privat docent, una especie de profesor asociado en la facultad de medicina. Y precisamente en la facultad de medicina el rector era el padre de la mujer con la que él se casó después con el rector magnífico de la Universidad de Leipzig que era el profesor Hasse y una de sus hijas Pauline Hasse fue la mujer que este hombre eligió para formar una familia. Y allí entonces con su trabajo ya como médico y se casó con Pauline Hasse y tuvieron los cinco hijos en un breve periodo de tiempo entre 1939 y 1948. Gustav, Ana, Paul, Sidoní y Clara. Muy bien. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito en la cuestión de qué ideología, cuál era el pensamiento de este hombre de Moritz Soeval, ¿verdad? Hasta aquí nada llama la atención, es un hombre médico de una familia más o menos acomodada, crea un hogar, vida familiar, etcétera, etcétera. Bueno, la idea de este hombre principalmente era que se trataba, ponemos un poco a la idea de que él era un médico rehabilitador, que entonces se encontraba con muchos problemas en su consulta pues gente que mordía mal, que tenía la espalda mal, problemas de columna, malas posturas, malos hábitos, etcétera, etcétera. Entonces, esto era un poco la práctica del diario, ¿no? Y creía que la salud física y la salud mental podían ser algo alcanzable y para conseguirlo la disciplina gimnástica era algo que podía ayudar muchísimo. Y entonces formó una sociedad de gimnasia con dos profesores más, Borg y Biedermann y ahora esto no tendría ningún interés pero en aquella época era una cosa muy inusual porque a nadie se le ocurría hacer gimnasia. La disciplina gimnástica era a sí mismo uno de los tratamientos empleados en su medicina rehabilitadora y ortopédica. una especie de combinación de ejercicios con aparatos y de gimnasia sueca, ¿no? Hay uno de sus en su libro quizás más famoso que se llama a ver en traducido se llama gimnasia para practicar en el interior no sé cómo Simar para practicar en habitaciones interiores, ¿no? es decir y en ese libro dice lo siguiente el hombre encierra en sí dos naturalezas una material y otra espiritual tiene pues la precisa obligación de ejercitar recíprocamente sus fuerzas intelectuales y sus fuerzas físicas tal es el fin que tiene invariablemente su organización y dice las pasiones y los instintos animales se desencadenan cuando la razón no tiene un dominio bastante para dominarlos y dirigirlos Kant no lo podía decir con otras palabras distintas y si vamos de ahí para atrás cualquier moralista desde la época de los antiguos la razón tiene que imponerse a la pasión bueno nada en especial muchos de sus escritos transmiten su convencimiento de que numerosas enfermedades y vicios que padecía la juventud la sociedad alemana se debían a la escasez a la escasa robustez del cuerpo lo cual era consecuencia de la falta de actividad en la infancia y sobre todo al quietismo de la vida burguesa bueno entonces están un poco los principios de a través de la gimnasia de la articulación de la salud del cuerpo y de la mente especialmente a través de la vía del ejercicio se podía conseguir un equilibrio y ese equilibrio redundaba en el dominio en el autocontrol de la razón sobre la pasión perfecto he estado leyendo muchas cosas para daros esta clase claro aunque yo esto ya lo he estudiado hace muchos años pero me encontré algo que no había leído antes que es una enciclopedia que es una algemeine de esta deutsche una biografía alemana general y me encontré con un texto de un tal Franz Brümmer que se llama es una entrada hay 40.000 entonces uno de los autores que menciona la entrada es Schreber Daniel Gottlieb Moritz bueno pues entonces aquí habla este señor que probablemente es contemporáneo de él naturalmente y probablemente llegó a conocerlo cuenta de una manera un poco objetiva ¿verdad? quién era este hombre os leo este texto muy breve para que después veáis otro tipo de orientaciones muy disparatadas a veces en cuestión con respecto a la biografía de él ¿qué dice Brümmer en este texto que es de 1891? dice el objetivo principal de la obra del doctor Schreber Moritz Schreber consistía en estimular y esforzarse por la construcción de una ciencia educativa racional en la medida de sus posibilidades es decir en la que no solo lo físico sino también lo disciplinario doctrinal y la parte moral son condiciones físicas básicas correctamente reconocidas que naturalmente las siguen de una etapa de desarrollo a la siguiente y en las que la naturaleza humana en desarrollo se entiende como un todo es decir en una unión armoniosa del ámbito físico y del espiritual Schreber atribuye las deficiencias aún existentes de una ciencia educativa sana y natural a la división de la naturaleza humana como resultado de la cual los educadores médicos considerando principalmente solo el lado físico como su objeto lo físico únicamente descuidan la psicología del niño mientras que los educadores en el verdadero sentido por otro lado trabajando en el lado moral que permanece demasiado tiempo ajeno a las condiciones y leyes físicas subyacentes bueno los primeros quieren cultivar el tallo y la raíz fijaros como escribían entonces quedan siempre muy metafóricos los primeros quieren cultivar el tallo y la raíz sin preocuparse del flor y el de la flor y el fruto los segundos quieren formar estos últimos sin conocer el fondo de las leyes de la vida de los primeros o sea que lo que viene a explicar Brumard es que este hombre quería integrar estos dos aspectos la ciencia digamos en una especie de naturaleza humana pero con los dos elementos por tanto el arte de la educación solo puede convertirse en un arte verdaderamente beneficioso que enoplezca a la humanidad de generación en generación solo pertenece solo permanece en equilibrio con las variadas demandas de la vida que se configuran y aumentan si tienen una base científica armoniosa bueno no nos resultan tan extrañas estas palabras probablemente ahora hay mucha gente que descuidaría estas cuestiones educativas no hay quizás no todo el mundo tiene este tipo de ideales entonces bueno había gente idealista como la hay ahora naturalmente y gente pues que tenía que preconizaba esta capacidad de integración de lo psíquico y lo físico y lo explicaba con esta elegancia muy bien Moritz Rebar el doctor Moritz Rebar entonces comenzó como médico general en Leipzig y después se hizo cargo una vez que prosperó un poquito de la clínica de un profesor de un médico también el profesor doctor Carús con cuya clínica empezó a dirigir etcétera etcétera y ahí haciendo reformas ampliándole etcétera etcétera trabajó hasta el final de su vida dejando los últimos diez años digamos en ese paréntesis del que después os hablaré ¿no? bueno ¿qué sucedió con lo del accidente? que esto lo encontraréis mencionado en muchos textos sobre este hombre ¿no? toda la vida de este hombre más o menos transcurrió sin grandes incidentes hasta 1851 y en ese año es cuando se produjo el accidente el famoso accidente del gimnasio sucedió simple y llanamente que una escalera de hierro cayó sobre su carro pero este golpe este traumatismo cráneo encefálico pero también anímico provocó digamos alteraciones anímicas importantes pero también digamos o inicialmente fuertes dolores de cabeza una cefalea crónica que determinaron un cambio de comportamiento a partir de ese golpe que sería un cambio digamos hasta que se murió yo no he leído en ningún sitio que más explicaciones se le podían dar este traumatismo pero bueno todo el mundo los que han llegado a estudiar un poquito esto hablan de que esto se acompañó de un aislamiento de un repliegue de una retirada de la familia del trabajo de todo se fue a vivir prácticamente a una especie de habitación y allí hizo su vida dice en un estado dicen algunos de profunda depresión bueno entonces está este incidente este accidente mejor dicho marcó un antes y un después en su vida no solo dimitió de las funciones oficiales como médico profesor etcétera etcétera sino que tuvo que ocuparse otra persona Karl Germán Silbach tuvo que ocuparse de la dirección de la clínica ortopédica porque él se retiró se retiró por completo de toda la vida y se metió en una de las grandes habitaciones familiares y ahí permaneció ¿qué hacía? escribir porque allí fue donde escribió la mayor parte de sus libros cuyos títulos si queréis os leo algunos pero son pues muy no suenan muy lejanos ya pero son títulos de esos muy enfáticos a partir de esto ¿verdad? se sucede digamos cambia se puede decir así el paradigma quizás sea demasiado pero ¿recordáis? en el párrafo que os leí de Hans Israels como él dice que la primera parte de la vida del doctor Maurice Reba es reflejada por los estudiosos con un tono ageográfico pero después a partir de cierto momento comienza a vérsele como un personaje cruel tiránico chiflado etcétera a partir de ahora voy a mencionaros esta otra vertiente de la vida del mismo hombre unos exaltaban y subían a los altares y otros van a criticar ¿de acuerdo? todo esto proviene de una mención brevísima de un médico alemán que bueno tuvo la ocasión de consultar los archivos del historial clínico del doctor Schreber ¿verdad? que se llama Franz Baumeyer ¿no? y este Baumeyer ahí están sus textos escribió algunos textos se llaman el caso Schreber ¿verdad? ya nos ocuparemos de ellos en un momento determinado dice que el padre era una especie de tirano doméstico sádico que manifestaba y lo leo textualmente en castellano representaciones obsesivas representaciones obsesivas con impulsos asesinos entonces de aquí parte todo el jaleo este ¿no? con impulsos asesinos homicidas sí sí representaciones obsesivas con impulsos homicidas o asesinos bueno entonces esto es lo que en un momento determinado en un texto amplio deja caer Franz Baumeyer ¿no? bueno a partir de ahí se inicia o se digamos se ilumina las otras caras de de este hombre ¿no? entonces aparece William Niederland que es otro de los grandes estudiosos del caso Schreber ¿verdad? y William Niederland que por otra parte también tiene muchos estudios sobre los traumas sobre el la afectación del 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 nazismo en los judíos es un experto en este tipo de de estudios ¿no? el abuso el acoso todo este tipo de cosas ¿no? bueno pues Niederland da un salto gigante y ya afirma con contundencia dice por ejemplo el doctor Moritz Schreber era un hombre enfermo en otro momento dice a pesar de que la regimentación autoritaria de los niños con un acento opuesto a pesar de que se dedicaba a esto con un acento opuesto en las medidas disciplinarias coercitivas probablemente era típica del país y de la época en la que vivió el tal doctor Schreber ¿no? existen o sea todo esto de la represión y tal eso existía porque a lo mejor era lo propio de la época pero añade dicen existen testimonios de que las correas los cintos y otras formas de sujeción mecánica fueron de su propia invención obviamente se originaban en su propia patología ¿no? es decir que tenemos ya que el doctor Moritz Schreber ¿no? cierto instrumental por así decirlo que usaba para su trabajo diario por ejemplo imaginaros a alguien que tenía un mentón prominente ¿no? claro había que corregirle esto pero había que tratar de corregirlo con algún tipo de aparataje no lo ibas a meter en el quirófano y a cerrarle porque se te moría seguro no estamos en 2000 actualmente ¿no? es decir tenían que digamos ponerle digamos la la barbilla en su sitio entonces él inventaba una especie de por el cop halfter halfter ¿no? que era una especie como de mentonario cogido aquí con una corre luego os hablaré de este asunto ¿no? entonces empezaron a ver todo ese instrumental o los chicos que se sentaban en la mesa y tenían ciertas desviaciones de columna pues les ponían las sujeciones con unas correas etcétera etcétera entonces Niederland lo que dice es que todo eso no era un aparataje las correas las cinchas todo este tipo de cosas no era un aparataje destinado al tratamiento terapéutico salutífero sino que era más bien un instrumental de tortura quedaros con esta idea porque tenemos que leer muchas cosas para ver un poco sobre qué sobre qué suelo pisa Niederland cuando afirma estas cosas bueno Niederland más adelante dice bueno luego os leeré dos autores también muy importantes en la historia del doctor Paul Suevar porque ellos fueron los traductores al inglés de las memorias de se llaman Ida McAlpine y Richard Hunter son madre e hijo dos buenos historiadores de la psiquiatría por otra parte pero que lo tocante al caso Suevar en la introducción que hacen a las memorias y en el post script del final se les va un poco también la olla con algunas interpretaciones un poco curiosas pero bueno entonces estos hombres McAlpine y Hunter dan por hecho todo lo que dice Niederland y además lo aumentan o lo amplifican y qué dicen McAlpine y Hunter dice referido al doctor Maurice Sueval dice publicó un gran número de libros cuyos títulos dejando a un lado su contenido nos indican inmediatamente que se trataba de un excéntrico por no decir de un chiflar bueno los títulos de los libros de aquella época eran larguísimos se llaman calipedia y cosas así cosas que ahora este tipo de palabras se han ido perdiendo porque la gente ha perdido las fuentes griegas pero bueno solo por el título ya sabemos que se trata de un chifo vale perfecto Heinz Koth un psicoanalista centroeuropeo emigrante a Estados Unidos que describió con con mucha elegancia lo que es las personalidades narcisistas Heinz Koth cuyo mejor libro sin ninguna duda lo recomiendo por encima de todo no es el libro del self a mi manera de ver sino un libro que escribió que se llama las dos personalidades las dos personalidades del señor Z creo que se llama entonces muy brevemente es la historia de un análisis es la historia del análisis de una persona digamos insoportable narcisista broncas un chulo un soberbio tal 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 y digamos como después todo eso va mejorando y se queda en una persona hace años que lo leí mucho más tratable etc bueno está muy bien como cuenta el relato del análisis se dice después naturalmente que es un libro autobiográfico es decir que él se retrata a sí mismo como esa persona vanidosa narcisista etc bueno os recomiendo que leáis ese libro si lo encuentro el próximo día os lo muestro Heinz Cout entonces ¿verdad? entonces ¿qué dice Heinz Cout? le da una vuelta de tuerca más y dice que Moritz Schreber era un hombre gravemente enfermo y que presentaba y cito textual una estructura psicótica del carácter una estructura psicótica del carácter quiere decir una psicosis ordinaria lo que diría ahora es decir una estructura psicótica es una de las mil formas de llamar a la locura normalizada comparando su literalmente dice psicosis cicatrizada comparando la psicosis cicatrizada del doctor Moritz Schreber con la de Adolf Hitler ya vemos que no era malo ya era muy malo porque ya cuando se empiezan a comparar ya voy a haberla comparado con un genio artístico que estuviera chiflado no con Adolf Adolf Hitler bueno también va por la misma línea o psicoanalista más cercano a Lacan Octave Manoní que también bueno pues se le fue un poco la olla porque dice si leemos los escritos del doctor Schreber padre se advierte que él era un verdadero paranoico que él era el verdadero paranoico de la familia bueno pongo tanto énfasis en estas cosas porque sea paranoico o no no podemos hacer diagnósticos porque le veamos porque veamos una foto o porque de oídas nos cuenten no se sabe qué de no se sabe yo creo que una persona un poco sensata no hace diagnósticos nada más que cuando los tiene muy claros y cuando es necesario pero no anda diagnosticando a troche y mocha a la gente entonces bueno pues que era raro si lo podemos demostrar decimos era raro y si no no podemos decir nada le sucedió tal y nos mantenemos se puede decir así una especie de relato no ya periodístico porque los periodistas también se suben a las nubes con todas las cosas sino más o menos realista donde nos mantengamos un poco cercanos a los hechos bueno pues aquí vemos entonces como todo esto ha ido creciendo creciendo y aún no se dado hemos llegado a la traca final probablemente claro para nosotros hoy nos resulta llamativo que un pues que una persona de hace 100 años de hace 150 años pues escribieron unos libros recomendando hacer gimnasia y que pintaron unos dibujitos y no sé telares le pusieron unos títulos muy sonoros muy pues sí pero al fin y al cabo en qué se diferencia la vida de este hombre de la de tantas y muchísimas familias burguesas de la Alemania del siglo XIX entonces pintan a este hombre como una especie de 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 tirano de que ejercia una fuerza terrible sobre la mujer sobre los hijos sobre etcétera etcétera que incluso influenció digamos con sus métodos con sus peroratas con su ideología lo que era una especie de germen del nazismo bueno entonces claro y ya y por tanto a los hijos de este hombre los pinta como una especie de blandengues como diría el fari de lloricas que estaban aterrorizados bajo el yugo de este tirano a ver esto son miradas un poco que están como son anacrónicas es decir no es difícil de ponerse en la piel en el caso de que este tipo hubiera sido tan vándalo como lo pintan o quizás era una cosa bastante más habitual en aquella época de la que nosotros nos pensamos con la diferencia de un siglo o de siglo y medio que nos separa en este tipo de costumbres no os digo nada si este hombre lo traemos aquí ahora y ve y se pone a leer la prensa y ve que existe toda esta querencia con las cuestiones del género del trans del todo este vamos se pega un tiro se dirá esto es impensable pero pues no son simplemente que los tiempos van cambiando se van moviendo y lo que ahora nos parece una cosa casi normal y dentro de un tiempo será normalísima y incluso aburrida pues en otra época era transgresora pero lo mismo nos pasa si juzgamos lo de atrás desde nuestros ojos entonces hay que ser un poco prudentes con esto bueno entonces este hombre a raíz como os decía de el accidente en el gimnasio se retiró y comenzó a hacer una vida pues muy solitaria etcétera y entonces en ese momento Paul Schrebar ¿verdad? nuestro protagonista contaba 19 años y estaba estudiando la carrera de derecho ¿de acuerdo? ahora voy a daros otro dato que es muy importante para toda la historia de la locura de Paul Schrebar ¿verdad? porque ¿qué queda de la historia de este hombre del que estamos hablando del padre del doctor juez doctor Paul Schrebar ¿qué queda? pues queda principalmente yo diría que el nombre y ahora voy a explicaros por qué queda el nombre el nombre Schrebar que si miráis en Google todavía veis que Schrebar es algo más que Daniel Paul o Paul Schrebar vamos a ello bueno sucedió lo siguiente lo vais a entender rápido con el paso del tiempo de este hombre queda únicamente estas polémicas pero en sectores muy pequeños de la población como somos nosotros que somos un grupo un grupusculito que nos dedicamos a estudiar estas cosas raras y unos dicen que era un canalla otros dicen que era un santo varón perfecto pero más allá de esto más allá de nuestro pequeño mundito si uno mira Schrebar se encuentra con Schrebar Gertel los jardines Schrebar o Schrebar Ferain las asociaciones Schrebar y dice ¿y esto qué es? se va encontrando con cosas de estas que todavía existen las Schrebar plats las lugares o estancias plazas Schrebar es decir que ¿cómo se generó todo este asunto? y esto es muy importante para entender la crisis última de Paul Schrebar bueno lo que sucedió fue lo siguiente este hombre uno de sus yernos un yerno suyo cuando él murió al cabo de un tiempo quiso promocionar la memoria de Moritz Schrebar y que la gente conociera lo que había hecho ese hombre por los jóvenes alemanes y por Alemania etcétera etcétera este yerno ¿verdad? era director de escuela se llamaba Ernst Hauschild bueno este hombre que era director de escuela lo que hizo fue que construyó un pequeño gimnasio y un parque infantil adaptado y adecuado para los niños ¿verdad? en la zona donde él trabajaba en la escuela donde él trabajaba y lo llamó Schrebar Platz en honor al autor intelectual de ese proyecto que era que los niños jugaran hicieran gimnasia y estuvieran en un jardín para ver las flores los insectos etcétera etcétera esto es lo que sucede entonces a partir de ahí de estos pequeños jardines los Schrebar Garten los jardines Schrebar ¿verdad? a partir de esto se produjo una especie de proliferación una maravillosa según la cual si vosotros vais todavía a Alemania ahora y en Leipzig veis alrededor los jardines Schrebar ¿verdad? que son una especie de cuadraditos pequeños con una casita una casita no una especie de de lugar donde se meten a veces herramientas o incluso alguien tiene un sillón o una cama enanos de estos de jardín y muchas flores y esto todo surgió para honrar la memoria de este señor del que estamos hablando y todavía existe ahora os contaré un poco la historia de estos jardines Schrebar y de las sociedades que se crearon Schrebar etcétera porque la tercera crisis de nuestro estudiado Paul Schrebar tiene que ver con todo este jardín bueno el caso es que este yerno entonces compró esta parcelita y de pronto empezaron los padres los niños a ir a jugar y tal pero claro los niños al cabo de un tiempo se cansaron de jugar y de mirar a las moscas y a las avispas y todo esto y de plantar geranios entonces comenzaron a ir los padres los padres claro llegaron allí ya y se apalancaron empezaron a poner sillas etcétera y al final lo que sucede en la condición humana dijeron oye vamos a partir esto porque esto es muy grande a mí no me molesta esto que a mí no me gustan las orquídeas que pones empezaron a partir y a comprar más terra y es así como los padres se convirtieron en jardineros al cabo de un tiempo esos espacios se empezaron a subdividir y se cercaron ¿verdad? hasta convertirse en los famosísimos huertos familiares Schreber Garten jardines Schreber o Schreber Garten el jardín Schreber ¿verdad? fijaros que todavía hoy existen en Alemania más de un millón de estas parcelas o pequeños huertos adosados estos jardines Schreber ¿verdad? que es decir que lo que comenzó siendo una parcela en 1869 ya ha muerto este señor un pequeño lugar de esparcimiento para que los escolares cultivasen y cuidasen de las plantas crecieran más sanos y conocieran la naturaleza en un mundo que comenzaba a industrializarse ¿no? sobre todo en esa zona de Alemania que era una zona obrera y más industrial Chemnitz por ejemplo al cabo de unos años esos jardincitos pasaron a manos de los padres de los colegiales y se convirtieron en 100 parcelas y 30 años después había 14 asociaciones Schreber Garten ¿verdad? Jardín Schreber solo en Leipzig solo en Leipzig veremos después la importancia de todo esto ¿no? que tiene en la historia del juez de nuestro juez ¿no? ¿cuál es la importancia? el uso del nombre Schreber legítimo del nombre Schreber por parte de estas asociaciones que se fueron creando para honrar la memoria del padre el otro día preparando esta clase me encontré incluso con una novela de clase que se llama In Schreber's Garten en el jardín de Schreber ¿verdad? y que está comencé a leerla cuenta un poco la historia comienza estando Paul en Sonnenstein y va contando un poco toda la historia y termina también contando toda la historia hasta donde he leído el autor cuenta digamos la historia de un hombre desesperado desquiciado pero también de un hombre que transmite una esperanza a ver si la termino de leer y os cuento de acuerdo bueno esto es lo que tiene que ver con algo que está muy presente en la historia de Paul Schreber que es el uso legítimo del nombre del pan es decir del apellido Schreber ¿vale? aún hoy día ¿verdad? pervive el recuerdo ¿no? de este médico y pedagogo de Leipzig asociado a estos jardines Schreber ¿verdad? pero sobre todo pervive en otro sector más pequeño digo de estudiosos como somos nosotros que estamos interesados en el que se habría de convertir con los del tiempo en el loco más famoso de la historia de la del psicoanálisis y de la psiquiatría y en eso a eso contribuyeron sin duda mucho los artículos de William Niederland que pintaron ya a Moritz Schreber como una figura tiránica trastornada y represiva ¿no? dice Niederland resulta obvio sin embargo que la psicopatología del padre tal como se demuestra en sus escritos debe haber provocado un impacto directo y presumiblemente de gran fuerza no sólo sobre el público sino en especial sobre su familia ¿no? un impacto directo sobre su familia bueno y ahora ya saca a colación en otro momento de su argumentación en otro texto en este caso un artículo de 1960 dice y sugiere esto algunos milagros divinos milagros divinos es una expresión que usa Schreber para explicar con las cosas que le pasan algunos milagros divinos que le ocurren en el cuerpo al autor de las memorias de los sucesos memorables durante su enfermedad especialmente cuando su cuerpo era atado amarrado asegurado y comprimido como en una presa etcétera parecen representar una elaboración delirante de los cintos cuerdas y aparatos de sostén ortopédicos y otros recursos coercitivos utilizados por el padre aquí está la conexión se puede decir así entre los aparatos los cintos las correas el mentonario todo ese tipo de cosas que después Schreber cuenta cosas ¿verdad? que este hombre Niederland asocia a ese tipo de instrumenta bueno hasta aquí Niederland ¿verdad? sugiere esto es una sugerencia ¿verdad? helada por hecha por bastante cierta ¿no? pero después viene ya la traca final la traca final proviene de un psiquiatra norteamericano que se llama Morton Schattmann que bueno lo de Niederland se queda un poco corto ¿no? entonces Schattmann lo lleva digamos al extremo todo eso y llega a afirmar con total contundencia y probablemente sin más fundamento que su propia imaginación que el el doctor Moritz Schreber había aplicado todos esos métodos coercitivos a sus propios hijos es decir que la locura después de este hombre tiene que ver con lo que su padre les había hecho de pequeños de pequeños porque el otro hermano Gustav del que os hablaré el próximo día se pegó un tiro en unas circunstancias que llaman a pensar un poco sino también era un una locura normal ¿no? bueno si me da tiempo puesto que hoy me han dicho que no hay supervisión vamos a ver uno de como ejemplo simplemente uno de estos artilugios ¿no? el Kopfhalter el Kopfhalter este es una especie de de mentonario como tenía una diapositiva si no soy capaz de ponerla estoy un poco tonto pero el próximo día la pondré es una especie de barbillera ¿no? que va sujeta a la cabeza con unas corredas ¿no? para evitar la protusión de la barbilla etcétera etcétera bueno entonces en un momento determinado Paul Schreber en los sucesos memorables habla de una máquina de comprimir cabezas máquina de comprimir cabezas ves en los libros del padre que aparece el mentonario y dices este hijo puta estaba a los hijos apretándoles las correas bien ahí cuando eran pequeños y claro este cuando después enloquece enloquece reproduce las torturas aquellas y a lo mejor enloquece porque lo maltrataron bueno son dos sugerencias ¿verdad? que hay que la primera hay que probarlas que se lo aplicaron ¿no? y la segunda hay que fortalecer mucho la argumentación para ver que eso es la causa de una locura bueno hay que ser prudentes con todo esto Schattmann asegura que esta máquina de comprimir cabezas es una reproducción alucinatoria dice del Coop Halter este un mentonario por llamarlo con una sola palabra que está descrito y empleado por Moritz Rebar aunque su hijo jamás habla de ese aparato afirma Schattmann en definitiva que las experiencias narradas por Paul en este caso los tirones repentinos en la cabeza unidos a desgarramientos de la sustancia ósea del cráneo dice él no eran otra cosa que reminiscencias alucinatorias de ese mentonario que el padre le había aplicado en la infancia y dice esto es textual dice es posible que al oír un ruido Paul volviera a la cabeza hacia donde provenía y reexperimentara o recordara el tirón del mentonario cuando volvía a la cabeza siendo niño sin embargo hay otros textos donde otros autores han estudiado pues el trabajo de rehabilitador y de ortopedista de Moritz Reva y dicen cosas totalmente distintas por ejemplo que se empleaba en muy contradas ocasiones ese tipo de aparatos eso está en el texto de Moritz Reva que yo lo he leído que eso lo había aplicado una vez y que como un par de veces y como eran cosas que daban mucho calor y mucha fatiga tal tal había que quitar los olor días calurosos bueno que no le funcionaba voy a leeros entre las mandíbulas esto es un texto de Moritz Reva ¿verdad? que él lo escribe en uno de sus libros dice entre las mandíbulas puede desarrollarse a veces una disparidad debido al crecimiento excesivo del maxilar inferior aquí está he tenido oportunidad de observar el caso de una niña de ocho años cuyo ejemplo puede ilustrar sobre dicha particularidad dado que su defecto era notorio a tal fin encargué la confección de una barbillera de cuero flexible tal aparato se le aplicó durante la noche a lo largo de un periodo de varios meses veinte meses su aplicación solo se evitó en algunas noches estivales demasiado calurosas por otra parte la mencionada niña nunca se quejó lo más mínimo de ello bueno estas son las palabras que digamos cita Reva ¿verdad? pero Shatman por ejemplo todo esto parece que no lo ha leído no e insiste que la filosofía educativa contenida en las obras del médico ortopedista estaría nada más y nada menos formaría parte de la base del surgimiento del nazismo cito textual a Shatman las ideas del doctor Shoebar son precursoras de las de los nazis manifestadas ochenta años después que mataban a la gente en nombre de la higiene y la salud de la raza Shatman entonces llega a estas consideraciones tomando argumentos de los que ya os he hablado y que le dedicaremos más adelante un tiempo sacados de Elias Canetti de la obra Más hay Más hay poder sí bueno en fin veis como de algo se puede ir engrandeciendo con más o con menos razón yo creo que en este caso con menos razón pero se puede ir agigantando mucho bueno esto todas estas opiniones distan mucho de los estudios de otros autores por ejemplo Lotan y otros autores que dicen que en aquella época en realidad los ortopedistas eran un poco brutos naturalmente porque no tenía otra manera de corregir ciertas cosas pero que precisamente al comparar unos libros de los médicos rehabilitadores con los del doctor Moritz Rebar resulta que Moritz Rebar era bastante light era una práctica muy cuidadosa comparada con la de otros o sea que esto hay que tenerlo en cuenta también es decir de las personas que se han tomado el trabajo de cotejar una serie de libros de la misma época de autores destacados en la misma especialidad bueno voy a citaros ya para terminar otro autor que os recomiendo que leáis es Eric Santner escribió un libro que traducido se puede llamar así mi Alemania particular la historia secreta de la modernidad de Daniel Paulse bueno entonces voy a leeros un párrafo extraído dedicado especialmente a Moritz Rebar un poco bueno vamos a dejarlo así un poco en el aire para poder darme pie para hablar otro día que el programa de Moritz Rebar está diseñado para producir sujetos propiamente ilustrados capaces de pensar las cosas correctas por sí mismos es más evidente en sus observaciones sobre la educación religiosa como luterano y kantiano que era Moritz Rebar asocia la verdadera religiosidad con la capacidad de la persona para experimentar y atender la voz interior de la razón y de la conciencia por ello insiste en que se proteja al niño de las impresiones coercitivas de las prácticas religiosas y que las visitas regulares a la iglesia comiencen a partir de los 12 años de lo contrario el niño corre el peligro de confundir para siempre la letra muerta de la doctrina religiosa uno no puede evitar pensar en la frase de Schreber dice este autor para la repetición de la memoria veneno de cadáveres veneno de cadáveres con la voz de la auténtica autoridad espiritual bueno en fin como veis y con esto termino por ahí con respecto al padre del doctor Schreber vemos multitud de opiniones distintas una tendencia digamos que lo valora que admira sus contribuciones médicas y educativas y otra tendencia que lo pone a caer de un burro y que el menos guapo le llama de todo chiflado psicótico etcétera entonces no parece que los autores que hayan descollado en este tipo de opiniones de llamarlo chiflado etcétera hayan visitado las fuentes para apoyar esos argumentos sino más bien han cogido elementos un poco por encima se puede decir así por los pelos pero las argumentaciones por los pelos claro no hay que darles el valor que tiene por eso me remito un poco a lo que les decía antes de que cuando estudiéis cuando hagáis una investigación por favor ir a leer las fuentes y procurar incluso incluso no procurar citarlas para que los que os escuchen sepan de dónde de dónde sacáis la información porque una y ahora y con esto termino no no pasa el día que en el centro de salud bueno o quizás cada varios días ahora cada vez menos no venga alguien y diga pero usted está muy mal informado con esto de la de la pandemia dice no yo no llevo no quiero llevar a mí esto porque a mí me están reprimiendo la libertad de no sé qué y esto es un cuento chino no sé qué bueno fenomenal digo pues no sé si tiene usted razón o no la verdad yo tengo otra información distinta dice claro dice ¿por dónde se informa usted? digo bueno yo leo la prensa veo el televiario dice claro dice no me extraña que piense usted así dice es que usted no lee Twitter digo ¿qué? ¿qué es eso? dice claro es que estáis están ustedes todos engañados la verdad viene por otras vías pero vale pues señores yo no sé si la verdad viene por Twitter o por Chuinchi o Chinchi yo de eso no entiendo lo que sí sé es que cuando se estudia hay que ir a las fuentes consultarlas y a partir de ahí ser muy prudente en sacar conclusiones uno puede sacar una línea de investigación que tiene que cotejar con otras fuentes ¿verdad? a ver si esos desarrollos llevan a algún sitio pero lo que no puede hacer es digamos porque crea que hay fuego empezar a tocar las campanas bueno entonces hay que ser muy prudente con todo esto espero no haber sido demasiado prudente y aburrido con lo que os he contado hoy pero me parece que hay que volver se puede decir así a los estudios con cierto rigor y recordad que todo lo que os he hablado hoy no es nada más que un preludio de lo que nos interesa que es ver cómo un hijo de este hombre ¿verdad? el próximo día os hablaré un poquito de la madre y de los hermanos cómo un hijo de este hombre enloqueció de tal manera que consiguió todavía 100 años después de su muerte mantener la atención y la guía de su enseñanza la locura desde dentro estar atentos a lo que él enseñó porque lo que enseñó todavía no se ha agotado entonces bueno hay que ver entonces que probablemente lo que más queda lo que más le llegó al doctor Paul Schreiber a nuestro personaje lo que más le queda de este padre del que hemos hablado hoy ha sido justamente el apellido Schreiber y veremos cuando estudiemos la enfermedad de este hombre que la tercera crisis se origina justamente porque este hombre jubilado que había salido del manicomio jubilado de juez le llaman a la puerta y le dicen señor doctor Schreiber ¿tiene usted que pronunciarse sobre la autenticidad del nombre de su padre de cara a atribuir ese nombre a unas asociaciones y no a otras? ¿qué tiene usted que decir? me voy al manicomio más o menos con un poco de gracia os lo cuento pero fue así entonces esta cuestión Schreiber ¿verdad? tiene esta importancia que Lacan sin conocerla porque no tuvo noticia de estas cuestiones que hablamos aquí afinó muy bien con toda esta cosa de la función paterna etcétera etcétera y con el nombre del padre eso es una cosa muy muy curiosa pero que en este caso corresponde incluso con literal generalmente con estos términos bueno os dejo por hoy no quiero entreteneros ni aburriros más el próximo día abreviaremos la clase será un poco más corta porque tendremos supervisión si queréis preguntar algo ahora es el momento porque tenemos todavía unos minutos y si os sé responder os responderéis si no pues como decía Wittgenstein mejor nos caigan ¿alguna cosa? ¿alguna cosa? no sé si me he quedado sordo o no estoy oyendo preguntas yo quería preguntar así hombre car buenas tardes no pero yo no voy a preguntar nada porque no sé bueno esa pregunta final que has dicho tú sobre Sreber sobre si su padre era responsable una pregunta definitiva ¿a qué edad se la hicieron a Sreber esa pregunta? bueno ya jubilado claro él había enfermado dos veces os anticipo un poco los argumentos que voy a seguir después él enfermó primero de una melancolía hipocondríaca muy grave cuando se presentó a las elecciones y las perdió a las elecciones del Reichstag luego volvió a su trabajo lo ascendieron a lo más elevado de la magistratura y en ese ascenso al cabo de un tiempo como él dice por un exceso de trabajo enloqueció con una crisis tremenda muy esquizofrénica esa crisis lo llevó después al manico a la clínica universitaria de Leipzig que estaba dirigida por el profesor Paul Flexig un neurólogo experto en enfermedades de los nervios de allí como no no lo pudieron curar y era incurable lo mandaron a Sonnenstein y cuando le dieron el alta en Sonnenstein porque él la ganó ganó su alta en los tribunales se fue a casa a casa una casa que se había hecho construir entreta con su mujer y con una hija que habían adoptado Fridoline y bueno más o menos vivían ahí como podían el Rebar todavía aullaba y esas cosas bueno pero bueno llevaban la vida de un señor jubilado que estaba loco que él se creía una mujer que se estaba transformando en mujer etcétera probablemente pasaba desapercibido para quitando a los vecinos que lo oían aullar para el resto de la gente pasaba desapercibido pero cuando murió la madre de Srebar ¿verdad? Pauline que vivió muchos años creo que vivió 100 años claro había una serie de asociaciones de sociedades que se habían ido creando a raíz de la muerte del padre de este señor y que habían proliferado por todo el país ¿no? y cuando murió había una pelea legítima por decir no, no yo soy el auténtico seguidor de las ideas del doctor Srebar por tanto tú no deberías llevar ese nombre yo sí etcétera etcétera había cierto dinero por medio también a ver la madre se había muerto no podía decir nada ¿quién tenía el uso legítimo del apellido Srebar del nombre del padre? la madre muerta el hermano mayor Gustav que también era juez se había pegado un tiro unos años antes las mujeres contaban muy poco en aquella época pues le fueron a pedir la opinión al que quedaba vivo que era el doctor Srebar que también había sido juez ¿no? y bueno ya leeremos la declaración que él hizo que es una declaración nada clara nada ambigua que no se pronuncie en absoluto y a partir de ahí pide ya el ingreso ¿verdad? en el hospital donde un año después muere ¿de acuerdo? no es tanto que muriera la madre como dicen cuando se murió su madre se puso loco la mujer desarrolló una enfermedad era diabética no sé qué enfermedad no, no, no este acontecimiento fue crucial porque hay recogido en la documentación cómo esto le afectó profundamente bueno vamos a ver si lo sé yo desarrollar ¿de acuerdo? bueno y Carmen si no es otra cosa totalmente distinta que vuestras elecciones en Castilla y León están teniendo una resonancia en España por lo que me consta en otras comunidades y también en el extranjero bueno pues que yo no sé a qué se debe esa resonancia pero que tengáis suerte sí, sí tendremos suerte ¿tú estás de acuerdo Carmen? tú que eres investigadora y catedrática con el asunto con el asunto que has descrito de la fuente y de qué hay que por supuesto yo me enfado muchísimo cuando alguien habla de Hegel y a lo mejor no lo ha leído habla por otro no, no, no y me gusta mucho de ti eso la autenticidad que yo capto en que has leído la fuente antes de sacarte una conclusión es que eso es inherente a la actividad investigadora ¿no? auténtica ¿iba a decir eso o te he cortado? me pasó una vez una anécdota que la cuento en un minuto fuimos a un congreso a un congreso de la asociación de esta neuropsiquiatría iba yo con Juan de la Peña y teníamos que hablar nosotros por la tarde y por la mañana bueno pues llegamos un paseo y entramos a las jornadas y de pronto nos sentamos y yo estaba un poco repasando lo que tenía que decir por la tarde y me da un codazo Juan, Johnny y me dice oye ahí te están citando ahí te están leyendo y no te han citado no te han citado entonces me pongo a escuchar y dio la casualidad de que era toda la conferencia era lo que yo ya había escrito pues que estaban hablando de este caso ¿no? ¿qué? ¿qué? y páginas sobre este caso en el libro de las enfermedades mentales 100 páginas o sea que me había leído un trago al final ¿sabes lo que hice? ¿qué hiciste eso? palabras cogí pedí la palabra pero no hablé desde la sala me levanté a la mesa me senté al lado de ese señor que era una autoridad por otra parte le dije se ha saltado usted las páginas más importantes que ha copiado de mi trabajo así a la sala dije usted se ha saltado en los pasos importantes que están de la página tal a la página no me jodas si estás citándome no me pongas que yo hice el prólogo de no sé qué y que esto lo ha sacado textual del no me jodas ah claro muy bien elegantes todo lo elegante que se pueden decir estas cosas pero es muy feo esto no me ha pasado una vez sola me ha pasado muchas veces y a Colina que lo he tenido al lado muchas veces y ha escrito mucho lo copian y le digo Colina que te están copiando como él no se acuerda tiene menos memoria fotográfica esa que yo dice hostia esto me suena digo que es tuyo que esto está sacado pues eso es muy feo hay que citar y hay que podemos decir verdad Carmen hay que citar y no sacar conclusiones demasiado precipitadas no efectivamente conclusiones precipitadas y definitivas las menos posibles sí pero citando sí 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 bueno totalmente de acuerdo bueno pues feliz fin de semana con el voto incluido gracias votar hasta luego para todos y dejamos la clase aquí vale chao chau chau Gracias por ver el video.